Revelan la exorbitante cantidad en la que William Levy subasta sus besos William Levy está dando mucho de qué hablar, y es que el coprotagonista de la nueva versión de Café con Aroma de Mujer está vendiendo sus besos en una exorbitante cantidad. Desde que empezó a incursionar en telenovelas, el cubano robó el corazón de cientos de féminas que lo veían en la pantalla chica, pues gracias a su blanca sonrisa y cuerpo trabajado, arrancó muchos suspiros de sus fans. Muchas mujeres han soñado con besar al galán de telenovelas, sin embargo, esto ya es posible gracias a una subasta que se realizó en Marbella, España. El evento denominado como la Gala Starlight por Celanosa, tuvo como anfitrión al actor español Antonio Banderas, quien reunió a las celebridades del momento para poder colaborar con una noble causa. En esta gala, hubo espectáculo de artes y una alfombra roja, en la que desfilaron personalidades entre las que destacaron a Islín Derbez y obviamente el actor William Levy. Dicho evento fue organizado por la Fundación Starlight, la cual es una asociación que se dedica a apoyar a niños y familiares en situaciones vulnerables, por lo que cada año reúne a varias celebridades para realizar un evento con el fin de recaudar fondos para los menos afortunados. Anoche vivimos la noche más solidaria y glamurosa del verano, la Gala Starlight por Celanosa. Una treceava edición llena de corazones incansables en la búsqueda de la felicidad y de una vida mejor para quienes más lo necesitan. Se puede leer en las redes sociales. ¿Cuánto cuestan los besos de William Levy? Como parte de la recaudación de fondos, se subastaron los besos del actor de origen cubano. El primero tuvo un costo de 6.000 euros, que equivaldrían a 122.000 pesos mexicanos. El segundo costó 10.000, que serían 203.000 pesos mexicanos. Y el tercero, el más caro, en 12.000 euros, cuyo valor en pesos mexicanos sería de 200.000. En total, Levy recaudó la cantidad de 28.000 euros, unos 500.000 pesos mexicanos que serán donados a quienes más lo necesiten. Las afortunadas compradoras reclamaron su premio, y aunque todos pensarían que sería un beso apasionado, como los que se ven en las telenovelas en las que Levy participa, en realidad fue un amistoso beso en la mejilla acompañado de un abrazo. Ella dice que están todas casadas, así que no puede ser un beso en la boca. Que no queda de mi parte, dijo William Levy durante la gala. William estuvo muy feliz y tuvo la oportunidad de convivir con celebridades de la talla de Antonio Banderas y Richard Herr. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Juanpi, y si quieres seguir viendo más notas como esta, visita www.lamejor.com.mx ¡Suscríbete al canal!